Seguro el señor Leveil nos acompaña esta noche Si saca esa carta, estás dispuesto a hacer lo necesario Como muchos saben, mi bisabuelo Víctor abrió una modesta imprenta durante la guerra civil donde fabricaba naipes Bajo mi dirección, los juegos de la familia Ledomas adquirió cuatro equipos deportivos profesionales y alcanzó, bueno, nuevas alturas Todo comenzó con un generoso benefactor En uno de sus muchos largos viajes, el bisabuelo conoció al señor Leveil Después de descubrir su pasión en común por los juegos de azar, pasaron muchas horas jugando naipes Si el abuelo resolvía el misterio de la caja antes de llegar al puerto, el señor Leveil financiaría cualquier negocio que eligiera el abuelo Nadie jode al señor Leveil, el señor Leveil te jode a ti Uno de los entes más misteriosos, escalofriantes e interesantes que hemos podido ver en el mundo del cine del horror moderno Es el señor Leveil, también conocido como Mr. Leveil por su nombre en inglés El cual aparece en la película de horror y comedia negra del 2019 Titulada Ready or Not Mejor conocida en Latinoamérica como Boda Sangrienta En esta película seguimos a la chica protagonista llamada Grace Quien después de casarse con su esposo Alex Ledomas Se mete en una siniestra situación Ya que en su noche de bodas, la excéntrica y adinerada familia de su novio La forzan a participar en un juego mortal Debido a que ellos están obligados a hacer esto Porque tienen un trato con un misterioso ente conocido como el señor Leveil Es debido a todo el misterio que rodea a Mr. Leveil Lo entretenida que llega a ser la película Y la seriedad con la que la familia Ledomas se toma en este trato con esa entidad Que el señor Leveil llega a ser un antagonista central muy interesante y enigmático Es por eso que en este video explicaré detalladamente la historia del señor Leveil En la trama de la película y cuál es realmente su relación con la familia Ledomas Luego hablaré sobre realmente quién es esta entidad y explicaré lo poco que sabemos de él Como su apariencia física, su personalidad y comportamiento y algunas de sus habilidades sobrenaturales En la trama de la película se nos revela que la familia Ledomas es una de las familias más ricas y poderosas del mundo Ellos amasaron una gran fortuna Principalmente porque lograron posicionarse como los mejores vendedores de cartas son aipes Juegos de mesa y juegos de azar Según Tony Ledomas, el patriarca de la familia durante la película Su bisabuelo Víctor Ledomas era un hombre común El cual originalmente se dedicaba a la pesca Y luego se hizo un marino mercante Es así que siendo un marinero Él trabajaba todo el día de forma dura y ardua Sin embargo, él siempre quiso más Y tenía una grande ambición Porque quería ser rico Es así que en uno de sus viajes mercantes Víctor Ledomas conoció a un misterioso y excéntrico caballero Que se hacía llamar el señor Leveil Este hombre aparentemente era un rico coleccionista A quien le gustaba comprar en Europa y en Asia Diferentes pinturas, esculturas y artefactos de valor Para así revenderlos en el continente americano Víctor Ledomas cuando conoció al señor Leveil Se llevó muy bien con este Ya que ambos hombres disfrutaban mucho de los juegos de azar Es así que una noche Víctor y Leveil jugaron a las cartas Y Ledomas le ganó a Leveil Es por eso que este le dio una caja negra especial Y le comentó que si él descifraba el secreto de esa caja y cómo abrirla Él se convertiría en su benefactor Y haría prosperar cualquier negocio que él empezara Víctor Ledomas supuestamente duró toda la noche tratando de descifrar el misterio de la caja Y de manera increíble sí consiguió el abrirla Es así que una vez que Víctor Ledomas llegó a tierra firme Él se retiró de su trabajo de marino mercante Y abrió una pequeña imprenta Donde elaboraban aipes y cartas para juegos Es así que gracias a la bendición de aquel ente La fortuna de la familia Ledomas empezó Y a las siguientes generaciones empezaban a expandirse todavía más Y prosperaban en todo lo que hacían Con los hijos y nietos de Víctor Ledomas Que ahora empezaban a vender juegos de mesa Que tuvieron mucha popularidad con la gente Así es como eventualmente la familia en tiempos modernos Inclusive logró comprar a cuatro equipos deportivos profesionales Y se convirtió no solo en una de las familias más ricas del continente americano Sino también de todo el mundo Algo muy importante que quiero notar Es que a pesar que esta es la historia que cuentan todos los miembros de la familia Se implica fuertemente que en realidad Víctor Ledomas no ganó ningún tipo de juego Sino que este hizo un trato blasfemo y siniestro con el señor Lee Bale Quien era en realidad una especie de ente demoníaco Para que así este lo prosperara y lo bendijera de manera económica En todo lo que hiciera su familia A cambio de esto La familia Ledomas Tenían que servirle de forma directa al señor Lee Bale Y por eso le proporcionaban sacrificios de cabras constantemente Esta es la razón por la que tenían en una granja Un pequeño rebaño de cabras En una parte de su residencia Por eso es por lo que dentro de este lugar Tienen una asquerosa y grotesca fosa profunda Que contiene los cuerpos de las cabras Y de sus víctimas humanas previas Asimismo cuando algún miembro de la familia se casara Y una nueva persona se convirtiera en un miembro de los Ledomas Por tradición ellos deberían de jugar un juego de mesa a la medianoche En la residencia o la mansión Ledomas Que es donde también estaban obligados a llevar a cabo la boda Ellos por lo general debían de jugar un misterioso juego El cual lo decidiría de forma aleatoria el señor Lee Bale Y estos juegos podían variar desde ajedrez hasta damachinas Sin embargo en algunas ocasiones El señor Lee Bale les pedía que jugaran otros juegos Lo que los forzaba a que sacrificaran de forma directa Al nuevo miembro de la familia En una especie de ritual satánico Cuando llevan a cabo este proceso El patriarca de la familia toma una carta blanca Y la mete dentro de la caja especial o caja mágica El señor Lee Bale Y aquí en esa se imprime el juego que tendrá que jugar El nuevo miembro de la familia Este juego puede que solo sea un clásico juego de mesa Como lo mencioné previamente Sin embargo cada cierto tiempo El señor Lee Bale pide que jueguen al escondite O a Hide and Seek Y es en estos momentos Que las vidas de todos los miembros de la familia Corren peligro Ya que el señor Lee Bale Les exige que atrapen a la novia o al novio Que sacó la carta Y que hagan un ritual con este Básicamente sacrificándolo en el proceso para este ente Un dato muy curioso respecto a esto Es que se implica que si la persona que se va a unir a la familia Es en esencia buena Y no tiene interés en el dinero o en lo material El señor Lee Bale la va a elegir Para que esta sea sacrificada para él Cuando la familia Ledoma Se está llevando a cabo la cacería de su víctima en su casa Ellos deben de seguir algunas reglas Y estas son el utilizar todas las armas viejas del abuelo Que son diferentes armas de fuego antiguas Y armas blancas de antaño También otra regla que no está muy clara Si es una regla verdadera o no Es el hecho de que ellos no deben de utilizar Las cámaras de seguridad O ningún tipo de tecnología Para así encontrar a sus víctimas Según el patearca Tony Ledomas Esto si se puede usar Sin embargo no se había usado previamente Debido a que esa tecnología no se había desarrollado Sin embargo la hermana de Tony La tía Helene Dice que al hacer eso va a contar las reglas De cualquier manera esto no queda muy claro Debido a que los sacrificios humanos Que pedía el señor Lee Bale No eran algo frecuente ni común Curiosamente si la familia Ledomas no logra esto Antes del amanecer Todos los miembros de la familia van a morir De una forma repentina y brutal Esto puede ser simplemente que ellos exploten Que sufran de combustión espontánea O que simplemente mueran de un ataque al corazón fulminante Aunque se implica fuertemente Que las muertes de los familiares provocadas por el señor Lee Bale Son algo muy intenso y mórbido Por eso todos los miembros de la familia Tienen miedo de hablar de esto Y el patriarca Tony dice constantemente Que es mejor que no sepan como murieron Otro dato curioso e interesante respecto a esto Es que una vez que alguien se casa Y una nueva persona va a convertirse en un miembro de la familia Ese ritual especial de la caja mágica Se tiene que llevar a cabo en la medianoche Sin embargo si la novia o el novio Se niegan a participar en este juego Los dos morirán al día siguiente del amanecer Algo que es bastante tenebroso Es que la familia Ledomas Tiene una habitación especial Que es donde ellos llevan a cabo los rituales Y es aquí donde el señor Lee Bale Tiene su silla En la cual nadie se puede sentar Y es aquí también donde algunos miembros de la familia Lo han podido llegar a ver En la película podemos ver al inicio de esta Que la familia Ledomas Si se toman muy en serio esta tradición De jugar al escondite Y están llevando a cabo ese ritual especial En la noche de bodas Es por eso que en la escena inicial de boda sangrienta Podemos ver a los niños Alex y su hermano Daniel Que están presenciando como su familia casa y asesina a Charles El esposo de su tía llamada Helene Lo cual curiosamente se repite en la trama de la película con Grace Y esto es lo que podemos ver a lo largo de la historia del filme Y bueno aquí acudimos a fondo la historia del señor Lee Bale en la película Quiero hablarles sobre quién es realmente este ente Y la poca información que sabemos sobre él Después de ver la película varias veces Y de analizar las pistas que nos dan sobre este misterioso ente Yo concluyo que el señor Lee Bale es un poderoso demonio Y es en realidad el demonio Val Quien viene siendo el diablo mismo Esto lo concluyo ya que la familia Ledomas Le dan mucho respeto a la entidad Dedicándole su nombre a varios de los juegos de mesa que fabrican Como el juego de Lee Bale's Gambit O el gambito de Lee Bales Y curiosamente en la portada de este juego Podemos ver una representación caricaturesca del diablo Asimismo el nombre tan peculiar que tiene el señor Lee Bale Es realmente un anagrama Ya que los directores de la película revelaron que Lee Bale Es un anagrama a Belaya lobelial Que significa en hebreo el diablo También la pronunciación Lee Bale Es un homónimo a como se pronuncia Val en inglés Que es Bale Que significa demonio Sin embargo este nombre se le atribuye al diablo mismo Es por toda esta evidencia Que yo concluyo que el señor Lee Bale Es en realidad el mismísimo diablo Y no solo un demonio poderoso El señor Lee Bale se puede manifestar físicamente si él lo desea Y solo lo podemos ver en el clímax de la película Cuando este se aparece como un caballero aristócrata fantasmal Quien trae puesta ropa de vestida antigua Y tiene un bigote grande El hombre es algo corpulento Sin embargo son sus ojos que son muy grandes y penetrantes Lo que lo hacen verse muy demoniaco y aterrador No sabemos mucho de la personalidad de este ente Aún así podemos ver que de forma macabra Este felicita a Grace Cuando ella logra sobrevivir al juego Y asienta su cabeza con aprobación Porque la joven logró con éxito algo Que por generaciones nadie pudo Asimismo aunque el señor Lee Bale Les proporcionó la riqueza y confort A todos los de Domas Este los atormenta de cierta forma con su presencia A todos los miembros de la familia Ya que ellos saben que deben cumplir su parte del trato siempre Ya sea llevando a cabo sacrificios de animales o de humanos Debido a que si no lo hacen El señor Lee Bale va a venir literalmente por ellos Es por eso que ellos con mucho temor Hablan sobre los finales ambivos y brutales Que algunos de sus ancestros tuvieron Es así que de cierta forma podemos decir que los de Domas Se convirtieron en esclavos del poder del señor Lee Bale Y de toda su voluntad Lo que en mi opinión convierte a este ente En un ser bastante escalofriante y tenebroso No sabemos mucho sobre las habilidades del señor Lee Bale Lo único que sabemos es que esta entidad Puede prosperar de forma económica y material A toda la gente que le sirve de forma directa Sin embargo si no cumplen su parte del trato Este los puede hacer explotar o los va a hacer morir De formas brutales y mórbidas También puede manifestarse de forma física si así lo desea Y se implica que siempre está vigilante de la familia de Domas También podemos concluir que al ser el diablo Cuenta con múltiples y vastas habilidades sobrenaturales No sabemos si tiene alguna debilidad Aunque se implica que ciertos artefactos santos Y algunas oraciones dichas por gente de fe Pueden llegar a debilitarlo Y bueno esto es todo lo que sabemos acerca del señor Lee Bale De Ready or Not Sinceramente este personaje del señor Lee Bale Me pareció uno de los conceptos más enigmáticos E interesantes de la película Ya que aunque este es un filme de comedia y horror Me encantó la forma en que revelaba una lente Debido a que los diferentes miembros de la familia Se refieren a él con mucho misterio Pero si se nos da algunas pistas Sobre qué es esta entidad realmente Y qué es lo que quiere en realidad También me gustó mucho la forma tan grotesca y cómica En la que los Domas terminan Después de no cumplir su parte del ritual Y ellos si se dan cuenta después de todo Que el señor Lee Bale será real Me parece interesante y algo más siniestro y macabro El hecho de que no se nos revele más Sobre cómo fue que el señor Lee Bale Conoció a Victor Ledomas O cómo era su forma cuando este se encontró con él Tampoco sabemos cuál es su verdadero origen Y por qué eligió a Victor para hacer un trato con él O cuáles eran los términos de su trato diabólico Quizá no solo el ente requería de ellos El sacrificio de las cabras y el ritual de la boda Es probable que les exigiera otras cosas Sin embargo el que estos detalles se mantengan vagos Creo que se ayudan a ser más escalofriante al ente antagónico de la cinta Aunque no sabe mucho en la película Sí me pareció un personaje muy tenebroso y aterrador Y un concepto que aunque ya sea un clásico Sí fue bien ejecutado en la película Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo ¿Ya conocías al señor Lee Bale de Boda Sangrienta? ¿Conocías su historia y su relación que tiene con la familia Ledomas? Y por último ¿Sabías quién era realmente este ente? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas Y tu opinión en general acerca del señor Lee Bale O Mr. Lee Bale De la película de Redi Hornodo Boda Sangrienta Como siempre muchas gracias por ver este video Hombre lo aprecio Si te gustó dale like y compártelo para apoyar al canal Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos Hasta el próximo video Este Luis DeWitt Me despido ¡Gracias!